un taller de Labeler, que es un paquete que acaban de sacar junto con los nombres que tenéis ahí y nada, bueno comentaros que la sesión siempre queda grabada, así que con permiso de todos vamos a, luego se cuelga en Youtube y comentaros también que nada, que más adelante vamos a tener también más seminarios en los próximos meses para que estéis atentos y bueno, darles las gracias a Julia también por ofrecerse a nosotros este seminario primero del año y nada, creo que no me dejo nada te doy paso Julia y listo gracias vale, bueno pues nada hola a todos encantada de estar aquí y muchas gracias Elena por la presentación y por la invitación también y nada, pues sin más voy a empezar la charla que efectivamente va sobre Labeler, entonces es un el título es Taller de Labeler cómo generar etiquetas científicas certificados para evento y mucho más en R y voy a contar voy a esta charla se divide como en dos partes la primera voy a hablar de qué es Labeler cómo empezó qué problemas solucionan hay un poco la lógica del paquete en sí y luego voy a hacer una especie de tutorial online pero que sería más o menos como una especie de programación en directo de alguna de las funciones para que veáis cómo se puede usar y todos los documentos y toda la información y las instrucciones las podéis encontrar en el repositorio de GitHub que está en el chat que ha puesto Ignacio que me va a ayudar hoy entonces esa información la podéis encontrar en el repositorio de GitHub y al mismo tiempo es las herramientas las fases de datos que voy a utilizar y es importante que si hoy queréis seguir este o sea queréis programarlo a la vez que yo cuando haga el tutorial que instaléis Labeler a través del script que pone Labeler Getting Started es importante porque ha habido un pequeño fallo ayer con una de las funciones o sea con una de las integrantes de Tiny Text y hay que utilizar eso pero en principio como está ya subido en Crank debería funcionar inmediatamente igualmente pese a este pequeño inconveniente yo recomiendo que sigáis el tutorial como lo estoy haciendo yo sin hacer vosotros nada y que luego como quedará grabado pues podéis utilizar los documentos que hay dentro de las carpetas y hacerlo vosotros a posterior y luego preguntar las dudas que sean para descargarlo en caso de duda dentro del repositorio le das a Code y en Code Download Zip y ya está bueno entonces ya está después de esta pequeña introducción voy a empezar con lo que es la explicación del paquete Labeler es un paquete de R que por tanto es libre es reproducible y es editable y el objetivo que tiene es crear documentos en PDF de manera masiva con una información distinta que va cambiando en una estructura similar entonces ¿qué problemas? ¿qué dos grandes problemas nos va a solucionar Labeler y que los científicos en general hacemos frente de manera más o menos cotidiana nos va a solucionar problemas que tienen que ver con colecciones científicas como pueden ser colecciones de insectos colecciones de herbario colecciones de museos etcétera el etiquetado de todo este tipo de colecciones y también nos va a solucionar problemas que tienen que ver con certificados con acreditaciones certificados de asistencia certificados de participación este tipo de cosas ¿por qué un mismo paquete hace estas dos cosas que en principio son tan distintas? porque ambos lo que hacen es seguir una misma estructura física en la cual van cambiando pequeños pequeños campos entonces la charla la voy a dividir entre la explicación de las colecciones y la explicación de los certificados pero eso lo que quería previamente empezar es que os quedase claro que lo que hace este paquete es trabajar con una base de datos muy grande y en esa base de datos lo que va a ir cambiando es cada una de las filas y en esas filas va a generar un resultado distinto es decir no es un etiquetador y un etiquetador que te va haciendo por ejemplo una tarjeta de visita que quieres 20 veces la misma tarjeta no sirve para eso sirve para información que va cambiando en una plantilla que es similar y nada después esto continúo con las colecciones entonces como científicos y sobre todo como biólogos que supongo que o ambientólogos o este tipo de ciencias nos hacemos frente muchas veces a el trabajo con distintas colecciones que al final son infraestructura científica y todas esas colecciones tienen que estar etiquetadas y una buena etiqueta nos facilita el estudio de ese espécimen o incluso de la diversidad del lugar o de un estudio más a nivel de familia un estudio más a nivel de fenología porque en la etiqueta nos va a venir fechas entonces el trabajo y tener una etiqueta bien hecha es fundamental y aparte se ha convertido también en fundamental tener estas colecciones y estas etiquetas en bases de datos para poder hacer análisis y también para poder tener estas colecciones conservadas digitalmente y poder generar esta información de manera automática hay distintos tipos de colecciones como pueden ser en nuestro caso yo trabajo en la unidad de botánica de la autónoma pues podríamos hablar mucho de colecciones para etiquetas de herbario o sea colecciones de herbario y estos herbarios pueden ser tan amplios que necesiten muchísimas un número muy elevado de etiquetas como puede ser por ejemplo el jardín botánico de Madrid que tiene más de un millón de pliegos y necesitan etiquetas para cada uno de ellos o puede ser a un poquito más pequeña escala como distintas recolecciones de TFGs de TFMs o de tesis doctorales en las que tengamos que etiquetar las muestras que vayamos colectando y todo esto pues como decía tiene que estar bien documentado y que yo por lo tanto por mi experiencia personal al tener que hacer muchas etiquetas de herbario me di cuenta del tiempo que se puede perder haciendo esto a mano con otras herramientas y lo mucho que se gana teniéndolo de manera realmente automatizada otro tipo de etiquetas que nos pueden ser interesantes serían las etiquetas para colecciones científicas que podrían ser grandes colecciones históricas como de museos nuevas colecciones que vayan surgiendo como en este caso aquí en la autónoma hemos creado una colección viva de plantas y la hemos etiquetado con la verde o también podría ser colecciones que ya existen y que queremos actualizar las etiquetas queremos cambiarle el nombre de las especies porque ha cambiado de familia o queremos añadir un QR o un logo nuevo o alguna cosa así entonces para todo esto es muy rápido y muy fácil hacerlo con de manera automatizada otro tipo de colecciones interesantes para nuestro para en la que se ve como objetivo hacer reetiquetas serían colecciones de menor tamaño por ejemplo pues insectos entonces estas colecciones también necesitan ser etiquetadas y vamos a trabajar con un tipo de etiquetas que están más destinadas para estos para estos especímenes y entonces ante todo este tipo de etiquetas y de necesidades ya se ha respondido desde hace mucho tiempo y desde desde el 77 ya se ha intentado crear programas para hacer esto de manera automatizada o sea no nos estamos inventando nada y de hecho actualmente existen soluciones para que son programas de ordenador que hacen esto de manera profesional pero que sin embargo tienen un coste elevado en muchos casos más de 100 dólares el precio de estos programas que hacen etiquetas sin embargo también existen otros programas que son gratuitos pero sin embargo esos son programas de ordenador que por ejemplo en algunos casos no sirven para Macintosh o sea que solo son para Windows o están un poco más destinados a cierto tipo de organismos o en algunos casos también están desactualizados entonces bueno son soluciones pero que todavía no es una no son digamos óptimas hemos encontrado también que muchas que hay dos paquetes de R que intentan solucionar el tema en el tema de las etiquetas de herbario concretamente como Herb Labeler no Herb Labeler o QR Labeler que tratan no son paquetes pero que también pueden no estar actualizados actualmente o bueno son paquetes que se destinan a una cosa que es hacer etiquetas de herbario y lo que permite Labeler sería pues llegar a más a más tipos de etiquetas a más tipos de soluciones frente a todas estas soluciones que acabo de comentar también al final al cabo lo más común y lo que más se suele hacer son con el Word Mainly List entonces el Word Mainly List es una herramienta que une Excel y Word y que lo que hace es bueno va comparando los campos entre uno y otro y al final saca un Word que puedes exportar a PDF sin embargo y esto por experiencia personal se puede colapsar muchísimo cuando hay más de 100 filas y bueno digamos que se queda bloqueado entonces es muy difícil tener un trabajo bien hecho y un trabajo tranquilo con esta herramienta también se pueden hacer con Microsoft Access pero al final bueno vemos que no hay una solución que sea efectiva y al mismo tiempo hablando de las colecciones y de la problemática y las soluciones actuales que hay también podemos hablar de los certificados los certificados en general son muy importantes no los no les damos mucha importancia o sea no les damos a nivel científico no se le da la importancia que pueden tener en el tiempo de un de un investigador y es que al final pues organizamos eventos organizamos cursos de manera de manera autónoma y sin quizás sin compensación económica para contratar una empresa que lo haga más a nivel personal o entre colegas y entonces luego tenemos que generar estos certificados además es muy común que se pidan estos certificados sobre todo por parte de doctorandos porque nos es necesario para justificar nuestra formación y entonces hay una necesidad muy grande y también los investigadores pues es también tienen que echar mucho tiempo a preparar estos certificados de asistencia de participación o organizamos un curso o un evento pues las acreditaciones que la persona va a llevar lo que va a llevar consigo pues todo eso requiere mucho tiempo y aquí ofrecemos una solución porque actualmente como se hace pues son otra vez con el Microsoft mailing list o incluso se hacen a mano en un PowerPoint se van rellegando los datos de los asistentes o de lo que sea a mano y entonces aprovechando las plantillas que tenemos y las funciones que hemos creado pues es que es muy fácil generar este tipo de certificados también con la Veler entonces así haciendo un resumen de cuál es la introducción cuál es la problemática y dónde nos encontramos ahora mismo es con un paquete que hemos desarrollado que lo que va a hacer es generar estas etiquetas de colecciones y certificados y que va a nutrirse de una base de datos que puede estar en distintos formatos en CSV en Excel puede venir de un Drive de un Word de un Excel Sheets y con distintas funciones que tiene el paquete pues vamos a poder generar estos estos PDF y además como novedad aparte de las funciones que tiene y de lo que permite como novedad es que vamos a poder integrar QR los QR que queramos e imágenes logos aparte de ser reproducido y abierto también tiene la ventaja de poder incluir nuestra propia plantilla personalizada y utilizar las mismas funciones pero con algo personalizado porque es verdad que luego cada uno puede necesitar alguna de las cosas a pesar de que lo hemos hecho con bastante flexibilidad pero puedes meter tu propia plantilla y en principio creemos que es sencillo de usar vamos a ver ahora qué os parece y cómo funciona exactamente la velera en principio los pasos a seguir y como sería naturalmente sería que lo primero que habría que hacer sería instalar la velera sin más importar abrir el importar la librería y después desde un data frame leer el data frame y meterlo en una de las funciones que tenemos corriendo la función ya nos saldría en nuestra carpeta todos los todos los pdf entonces esos son los pasos sencillos y ahora vamos a ver un poquito más cuál es la filosofía detrás del habla para que así podáis entenderlo y usarlo o sea la idea es que de aquí podáis usarlo tranquilamente vosotros entendiendo y sobre todo pasando la pereza que puede dar cuando sale un paquete y decir uy ahora tengo que aprender a usarlo pero entendiendo cuál es la lógica y la filosofía detrás puede ser más fácil entonces la filosofía es que vamos a tener unas funciones que van a leer unos argumentos que están ligados a una base de datos y que o sea por un lado están ligados a una base de datos y por otro lado están ligados a una plantilla de R-Mardown que está en látex está escrita en el lenguaje de látex entonces esta es la filosofía que hay detrás y luego la lógica de la propia función sería que tenemos argumentos que son opciones de R argumentos que son fijos y argumentos que son variables y esto lo vamos a ver ahora con tranquilidad para uno a uno para que podamos entender el paquete de labeler cuenta con seis funciones distintas tres serían para colecciones una sería para hacer etiquetas de herbario para etiquetas de colección y para etiquetas más pequeñas que hemos llamado tiny label y otra sería certificados acreditaciones certificados de asistencia y certificados de participación y ahora vamos a ver una a una cada una de las funciones lo que une a las etiquetas de colección es que lo que va a hacer es que cada uno de los outputs van a aparecer en un mismo PDF o sea un mismo PDF va a estar dividido en cada una de las etiquetas y la siguiente página donde se encuentran las siguientes va a estar en el mismo PDF entonces es un mismo PDF con muchísimas páginas no te genera distintos PDF con ese caso que luego comentaremos entonces vamos a empezar con la función de las etiquetas de herbario como he dicho en este caso cada una de las filas con las que vamos a trabajar va a generar una etiqueta de herbario y los campos van a ir cambiando y va a generar una etiqueta de herbario similar con campos que se van a ir rotando este sería la plantilla de la etiqueta de herbario en el que tenemos como he comentado unos parámetros que son variables que son los amarillitos que se identifican bien porque se llaman punto column y estos parámetros son los que van a estar asociados con nuestras columnas y luego tendríamos argumentos fijos que vamos a escribir nosotros en la propia función y argumentos mixtos o variables que ahora os voy a contar qué son entonces así sería como es la función en nuestro script en nuestra consola de herbario esto puede asustar un poco pero es la primera es la función más compleja de todas porque es la de herbario pero así vamos desgranando un poco qué quiere decir pero no os asustéis porque el resto son un poco más fáciles tendríamos como decía argumentos que son fijos de R que sería le indicas la base de datos el path donde quieres que vaya el cómo se va a llamar el archivo luego le podrías indicar el QR el QR tiene este color distinto porque es un argumento mixto voy a pararme aquí un momento para explicar qué sería un argumento mixto y sería un argumento que puede estar referido a una columna de nuestro data frame en el que cada una de las filas es distinta a una de otra entonces genera un QR distinto o también puedes tú escribir directamente una página web donde quieres que vaya entonces sería todos aparecen con la misma por eso es mixto y luego recordar aquí que un QR al final es una imagen es un texto convertido a imagen entonces siempre lo asociamos con un link a una web pero no tiene por qué ser así puede ser también un link a una imagen tendríamos una etiqueta y miramos y nos aparece la imagen del fruto imaginaros o puede ser una descripción puede ser un código podría ser incluso pues es un número de identificador o puede ser un link a YouTube de repente o un link a un audio si estuviéramos hablando de cosas pues de cantos por ejemplo nada esto era un inciso para explicar un poco el QR que como veis en la columna de nuestro dataframe está directamente el texto y solo la función lo convierte al QR aparte del QR tendríamos estas variables fijas que serían las que nosotros escribimos dentro de nuestra consola lo que queremos que salga entonces título pues aquí pone orturregius matritensis pero podría ser flora del almacor subtítulo proyecto conociendo las sierras o sea ahí lo escribiríamos tal cual a mano y luego estarían aquellas que son variables que es como decía identificadas por el punto column entonces harían referencia a la columna de nuestro dataframe family pues la columna de nuestro tal de nuestro dataframe es family location column es location field 1 field 2 field 3 son son un poco textos libres que irían colocados aquí y que pues en nuestro caso lo queremos poner con observaciones con el modo de vida o sea con el hábito etcétera pero bueno estos son un poquito más variables para que cada uno ponga lo que quiera pero en general la etiqueta de herbario está hecha de manera que sigue una etiqueta estándar de herbario con los campos que han de rellenarse siempre entonces corriendo esta función pues ya nos saldría la etiqueta en este caso pues veis orturregius matritensis que es lo que nosotros habíamos escrito a mano voy a pasar a la siguiente función que es la de colección que sería un poquillo más digamos estética y podría servir para pues eso en nuestro caso para la colección viva pero bueno para cosas de museos por ejemplo entonces tendríamos cuatro columnas perdón cuatro campos a rellenar en este caso introducimos aquí un logo una imagen y seguimos con el QR dentro de la función veis aquí es mucho más sencillo es mucho más fácil pero entendiendo lo anterior ya vais viendo como que tenemos estos argumentos de R fijos que son los azules en el cual indicaríamos qué tabla queremos usar dónde cómo se va a llamar nuestro QR las columnas a las que donde queremos poner nuestro field 1 field 2 y 3 el logo que sería el path a un jpg o un png y luego aquí hemos incorporado que puedas cambiar el fondo de la etiqueta el color de fondo perdona y el color del texto y entonces pues este sería el resultado pues este en naranja pero que se podría hacer por defecto va a salir en verde esto sería create collection label y luego tendríamos la de create tiny label estas como decía están un poco más destinadas a cosas pequeñas como podrían ser insectos pero también podría ser para etiquetar botes de un laboratorio y luego en el QR has ligado ahí las instrucciones de uso de ese químico o el código de no sé algún tipo de identificador o puedes poner también fecha que se utilizó por última vez no lo sé y entonces estas son bastante simples como podéis ver tenemos los argumentos fijos de R los argumentos variables que son libres y luego añadimos este QR son un poquito más pequeñas entonces aparecen 16 por cada PDF y bueno pues imaginaros que queremos aquí podríamos tener un insecto colocado imaginados en el medio y estas serían las tiny label vale una vez terminadas las collection voy a explicar las de certificados que también son muy útiles e interesantes la primera sería las acreditaciones y para las acreditaciones sería un poco sería la misma filosofía de las de antes porque en realidad es una especie de etiquetador de personas más o menos entonces tendríamos varios en una misma página y lo que cambiaría es el nombre y la afiliación y luego el resto tendríamos certificados de asistencia y participación en las que ahora sí me va a crear un PDF por cada uno de los asistentes y esto lo vamos a ver ahora también esta sería la plantilla de un de un de una acreditación y esta sería la función como veis es muy parecida a la de antes aquí en evento pues escribiríamos nosotros a mano pues el evento o taller de informática maratón científico etcétera y luego el nombre y afiliación haría referencia a las columnas de nuestro data frame y luego le añadiríamos pues en este caso unos logos para que quedase algo así entonces tendríamos es muy simple nuestras acreditaciones ya preparadas para imprimir y recortar y como veis se crea solo un PDF luego tenemos ya el certificado de asistencia en este caso tiene más argumentos fijos vamos a poder escribir más cosas y la única columna que va cambiando es la del nombre aquí incorporamos algo nuevo que no habíamos visto en las otras funciones y es que el lenguaje o sea el idioma perdonad se puede cambiar hemos hecho dos plantillas una en español y otra en inglés no hay más idiomas pero entre esos dos se puede elegir y además añadimos un campo para una firma entonces dentro de nuestro template vamos a tener la opción de firmarlo directamente con un PNG que contenga nuestra firma y entonces ya salgan todos los certificados firmados esto va a ir cambiando el nombre en función de la columna nombre y luego pues eso vamos a añadir para que un científico organizado este día por donde esto esta fecha las horas quién lo ha firmado qué cargo tiene etcétera para quedarnos una cosa así este sería y como veis nos va a crear uno por cada uno de los asistentes un PDF por cada asistente el certificado de participación es bastante parecido sin embargo van a cambiar más campos vamos a poder seleccionar más campos desde nuestra base de datos entonces la función es así y vamos a poder decir cuál es el nombre de quién ha dado la charla cuál es su afiliación el tipo de comunicación porque de repente puede ser que haya dado un curso una charla que sea un póster que sea un seminario online esto puede variar entonces puedes hacer referencia al tipo de comunicación que tiene el título y la fecha y luego otra vez podemos volver a poner nuestras cosas escritas a mano dependiendo y pues este sería el resultado en este caso pues hay más asistentes te genera más PDFs y tienes aquí pues certificado de participación Ignacio Ramos de la Universidad Autónoma organizado el portal con nuestra comunicación oral y con la firma ya incluida ¿vale? entonces esto es lo que decía que por cada una de las filas de nuestra base de datos va a generar un certificado distinto y luego como para terminar un poco la charla solo indicar que como he dicho se pueden customizar las plantillas esto sería dándole a nuevo R Mardown y dentro de nuevo R Mardown darle a From Template si tenemos la velera instalado nos va a salir todos los templates que usamos nosotros que son 8 en total porque tenemos el de español inglés de los aquellos que se pueden traducir entonces clicaríamos en aquel que nos interesa y se nos abriría el R Mardown y en el R Mardown aunque no sepamos de R Mardown o de Latex vamos a poder yo creo que modificar con bastante facilidad algunos de los campos por ejemplo quisiéramos traducirlo a la euskera pues sería bastante fácil porque tenemos aquí nuestro lo que identificamos lo que es texto que pone certificado de asistencia pues lo traducimos asistido al queda traducido queda traducido y entonces si no tocamos más cosas le damos a guardar y luego le decimos template y le ponemos el nombre y va a generarlo directamente traducido también podríamos cambiar el tamaño de la letra eso ya es un poquito más complicado que tampoco tanto pero bueno igual menos intuitivo pero podríamos aumentar el tamaño del logo etcétera y nada y por ejemplo quedaría así pues este es el certificado de asistencia escrito en euskera a este taller y nada y con esto pues terminaría la explicación de lo que es Labeler y quería bueno dar las gracias por estar y por escucharme y también dar las gracias al bueno a lo que hizo posible que Labeler se desarrollara que fue un taller organizado por Francisco Rodríguez Sánchez de taller de paquetes de reutiles en ecología que se hizo este año en Cádiz en Sevilla y fue lo que nos dio el tiempo y los buenos consejos por parte de los colaboradores para llevar el paquete a cabo y nada entonces después de hacer esta charla me podéis preguntar alguna duda ahora y si no pues voy a empezar con vamos a hacer o sea yo voy a hacer ahora en directo escribiendo directamente en R algunos certificados y algunas cosas de algunas etiquetas para que veáis que es muy sencillo y que no da tanto miedo pero mientras me podéis preguntar si tenéis alguna duda me podéis preguntar algo y claro pues veo que ha quedado todo súper claro entonces bueno pues voy a si no empiezo con empiezo con el mini tutorial que lo que quería lo que quiero hacer es hacer alguno de los ejemplos aquí en directo para que veáis que más o menos o sea que es más o menos fácil Julia perdón hay una pregunta en el chat bueno creo que David ha levantado la mano igual puede intervenir se queda un registro de las cosas como en Alicia no se queda un registro o sea no es una base un compilador de bases de datos es simplemente una herramienta una función que te lo genera en el momento y tú tienes tu base de datos guardada en Excel o en en lo que sea no 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 se queda registro no sé si es eso a lo que te refiero la función que saca las etiquetas en PDF vale genial bueno entonces dentro de nuestro yo me he descargado la carpeta como os decía el repositorio ese que os ha mandado Ignacio al principio la he descomprimido y ya lo tengo aquí entonces lo primero que me gustaría hacer son etiquetas de herbario os voy a enseñar cómo hacer un ejemplo con esta base de datos que tengo aquí en Excel bueno que no la voy a abrir en Excel que son especies de lecitidazias de mi tesis entonces os voy a explicar cómo hacerlo entonces ya sabemos que vamos a hacer etiquetas de herbario pues yo lo que hago siempre es tener abierto al lado el tutorial y me voy a me voy a etiquetas de herbario que son estas para tener en cuenta cómo va a ser la plantilla y también tener la función a mano entonces lo primero que voy a hacer en mi caso a mí me gusta establecer el el directorio de trabajo y luego pues voy a importar mi tabla bueno voy a voy a leer la y también como voy a importar desde un Excel pues voy a voy a incluir la librería de read xl entonces simplemente lo que tendría que hacer ahora es importar lo que hemos dicho instalar el paquete o leer el paquete y luego ya importar la tabla a la tabla la voy a llamar el varium table punto eco eco info y voy a copiar el nombre de la tabla bueno ya está tengo mi tabla aquí aquí la podemos ver un poquito mejor en el que tengo 35 columnas 94 entradas son las especies de lecithidáceas pues tengo pues el área de donde se colectó bueno si es un árbol las las coordenadas etcétera y entonces como hemos visto la función de la del barrio es bastante grande yo lo que hago es copiarla y pegarla aquí en la consola y entonces voy a ir rellenando lo que necesito para ver mis columnas voy a poner el colon names de esta base de datos nueva y entonces voy a tener aquí mis como se llaman mis columnas y mi función y entonces voy a ir poco a poco rellenando las cosas una a una entonces la base de datos que nos está pidiendo pues es la que acabamos de importar la sustituyo el path donde lo queremos guardar pues yo lo quiero guardar en una carpeta dentro del working directory donde estoy que se llame la velera output me parece bien pero no le quiero llamar al documento al barrio un label sino el barrio let let city let city así por ejemplo y ahora vienen los argumentos mixtos como el qr que en mi caso yo tengo una columna que es el que es qr donde tengo un link y entonces esta columna se llama qr pues voy a poner el nombre de la columna el título aquí lo cambiamos nosotros a mano voy a poner el 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 y el y el subtítulo pues lo voy a llamar plant distribution of vertical ecosistemas por ejemplo vale y luego ya estos son los que van a venir desde mi base de datos entonces family column pues la familia la columna de mi familia que en este caso se llama igual taxon taxon que también se llama igual autor se llama igual de dead perdón aquí podemos tener al lado nuestra plantilla e ir mirando donde va a ir cada uno de los campos y dead en nuestro caso se llama dead con la d en mayúscula dead day se llama igual la localización voy a quiero poner el departamento de perú donde se encontró esto entonces voy a cambiar por localización el área no quiero la descripción del área sino que solo quiero el área que es una de las columnas latitud longitud y elevación son la misma y en el fin uno quiero el hábito que en mi caso se llama growth form lo voy a poner aquí luego quiero las observaciones que se llama igual la altura se llama igual collector le hemos llamado main collector en nuestra base de datos collection number es collection code y assistance es collectors y entonces ahora si hemos hecho todo bien pues corremos la función y dice que va a crear una carpeta porque no hay no había ninguna carpeta que se llame la velera output y y está ahora trabajando en ello ahora va a crear tiene etiquetas distintas y tarda un poquito porque además de crear las etiquetas lo que está haciendo es convertir el texto en QR y entonces pues en eso tarda un poquillo más bueno pues aquí está ya lo tenemos creado entonces tenemos cada una de las etiquetas en este caso alantoma de candra se repite pero lo que va cambiando es el número de colecta por ejemplo o la altura del árbol y tenemos como veis por cada página salen cuatro pero tenemos pues eso bastantes tenemos el project plant distribution tropical ecosystems el de sitio de Perú pues lo que le hemos indicado y si leyerais el QR llevaría en este caso al enlace de Pogo de Plants of the World de cada una de las especies que es lo que yo le he indicado y entonces ahí tenemos información sobre la distribución fotos de las especies etcétera entonces es bastante útil añadir el QR a las etiquetas del barrio entonces con esto habríamos creado ya nuestras etiquetas listas para incluir segunda cosa que nos pasa durante el día y es que tenemos que generar unos certificados de participación por ejemplo vamos a hacer unos certificados de participación bueno no sé si tenéis dudas sobre el herbario por ejemplo una pregunta si hay algún campo que no rellenas se queda en blanco o sí se queda en blanco y el QR igual también si no lo pones se queda en blanco sí puedes poner null o podrías poner null o podrías comentarlo o sea silenciar ese argumento vale y por ejemplo si quisieras poner alguna cosa en itálica o algo así eso se puede hacer vale eso lo vemos luego al final vale vale por ahora si tú usas una función tal cual se pone como viene en nuestro caso hemos hecho que haya un campo que está en itálica ya o sea que es este pero si tú quisieras cambiar el campo que tiene negrita o que tiene cursiva esto lo vemos luego vale voy a hacer ahora unos certificados de participación vale y en este caso voy a voy a meter la base de datos desde un csv para que veáis que se puede incorporar cualquier tipo de tabla y voy a llamarle participación table ecuín vale vale y aquí qué es lo que tendríamos estas son las charlas que se han dado en los en las en este tipo de charlas del grupo de Incoinformática todos los ponentes y los seminarios esto está en la página web y las fechas en las que se han dado entonces vamos a hacer los certificados para este para estas charlas que se han dado entonces para ello como decíamos queremos ver cómo se llaman nuestras columnas de o sea nos interesa ver cómo se llaman las columnas y luego nos interesa nuestra famosa función simplemente lo que hacemos es irnos al tutorial a cómo es el certificado de participación y copiamos la función y mantenemos esto aquí cerquita por si nos hiciera falta pegamos la función y vamos cambiando los vamos cambiando los campos como hemos como hemos hecho antes pues create participation el data nuevo data lo queremos en la velera output pero ahora es que lo quiero en otra para que no se me junte las cosas que se llame participación participation el file name se va a llamar participation aep imaginaos el lenguaje pues es que lo quiero en español luego el número de la columna como veis va a quedar más o menos así entonces el nombre de la columna de nuestro de nuestra base de datos se llama ponente pues cambiamos link por ponente la afiliación se llama nuestra columna se llama afiliación el tipo de comunicación se llama la columna tip com el título se llama seminario vaya y la fecha en la columna se llama fecha entonces bueno vemos aquí que eran las columnas y entonces va a ir generándolo por uno a uno las filas que tiene la tabla y entonces luego me va a poner ha participado en el tipo de evento entonces el tipo de evento quizás no me interesa tanto yo en mi caso lo voy a silenciar y voy a poner el evento que serían ha participado en las charlas y luego tenemos aquí abajo que me va a poner un texto libre y entonces yo voy a poner aquí organizadas por el grupo de informática de la AED ¿quién lo va a firmar? pues en este caso puede firmar Elena Quintero que es una bueno que forma parte del equipo de ecoinformática y entonces va a aparecer aquí firmado por Elena equipo de ecoinformática y entonces luego vamos a añadir aquí nuestros logos que es lo que añadíamos yo dentro de la carpeta de files tengo un logo para la ETE y un logo para ecoinformática entonces directamente voy a poner el path donde están que está en files y luego se llama aep.png y el otro que se llama files ecoinfo.png y bueno en este caso no quiero ninguna firma porque no tengo el permiso de Elena ni la firma para firmar esto pero podría añadir una firma y entonces si todo está bien esto lo correría y lo que me estaría haciendo en la carpeta la velera output me ha hecho una nueva carpeta dentro de la velera output y aquí me está creando los certificados uno a uno entonces podemos ir mirando ya algún resultado pues tenemos aquí el certificado de participación de Elena que ha participado en las charlas organizadas con el grupo del TATAC con el seminario no sé qué en esta fecha tendríamos bueno como veis teníamos de cada una de las personas que han participado y con su propio con su propia charla y eso si quisiéramos pues podríamos haberlo firmado ya y si vemos que no nos ha quedado bien ha participado en las charlas pues también modificamos si no nos gusta que ponga aquí las charlas pues podríamos cambiarlo este dejarlo libre sin nada y ponerlo aquí organizado el grupo y volverlo a correr ¿vale? no lo voy a hacer porque ya pues un poco mal de tiempo pero pues ese sería el tipo de cómo se utiliza la función y ya para terminar no sé si hay alguna duda sobre esto pero para terminar querría hacer una de las de las que son personalizables las cantillas personalizadas porque es de las cosas más útiles que tiene el paquete entonces para ello primero quería hacer una especie de diploma de quien ha asistido a este taller si hay alguien que no quiere que se vea su nombre aquí en R porque voy a recopilar vuestros nombres que lo ponga por el chat ¿vale? y mientras voy y si no pues asumo que estáis bien con que salga vuestro nombre aquí porque como se está grabando bueno entonces lo que me apetecería hacer ahora es decir bueno pues voy a hacer un certificado de asistencia a este taller y en realidad no quiero que sea un certificado sino que me interesa más que sea como un diploma como certifico que eres experto en no sé qué entonces en este caso ya no me interesa que ponga certificado de asistencia sino que quiero que ponga diploma entonces para eso quiero entrar en la propia en el propio template de este y modificarlo entonces ¿cómo se hace eso? pues lo que tendríamos que hacer sería darle a file new file new r markdown vale y si tenemos instalado el paquete la vela nos va a salir aquí todas las templates de los cuales se nutre la vela a nosotros nos interesa el certificado de asistencia en español ese es el cual nosotros nos vamos a basar y entonces lo abrimos y vemos como estas son las tripas de la vela ¿no? de dónde dónde va cómo están hechos realmente los certificados y entonces pues mirando este que sería nuestro ejemplo vamos a ir modificando cositas aquí dentro primero normalmente está en landscape pero ahora ya lo quiero en vertical pues aquí que es la primera parte del r markdown donde se indican cosas como los márgenes o cuáles son los parámetros que van a ir cambiando el título del propio documento etcétera pues puedo cambiar que la clase de mi documento sea en horizontal en vertical en vez de en horizontal y luego podría ir cambiando algunas de las cosas está escrito o sea esto serían en en violeta las las funciones y luego o sea sería sabiendo un poco de r se puede se puede extrapolar en muchos casos la lógica y entonces pues aquí estamos diciendo que me incluya un gráfico y que de altura tiene 3 centímetros y luego ¿cómo se llama el nombre de mi gráfico? pues yo digo pues a mí me apetece que mis que mis logos salgan bastante más grandes de lo que tenéis por ejemplo 4 centímetros y luego digo vale pues ahora en vez lo que hemos dicho en vez de certificado de asistencia es que me apetece muchísimo que ponga diploma en mayúsculas y además que sea gigante la palabra diploma entonces le cambio aquí el el tamaño de letra esto está indicando font size está indicando el tamaño de letra entonces pongo diploma entonces aquí me va a poner diploma y lo que tengo directamente después es el nombre la columna que hace referencia a mi nombre pero yo no quiero que ponga diploma Julia entonces voy a hacer una nueva voy a añadir una línea que ponga diploma otorgado a dos puntos más pequeño 80 y ahora sí me pondrá diploma otorgado a y aquí el nombre y aquí quiero poner en vez de asistido quiero poner por haber asistido a bla 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 eso lo lo modificamos luego dentro de la función con fecha no sé cuánto la duración lo quiero mantener firmado por la verdad es que el resto de cosas me gusta como están y no las quiero modificar igual quiero modificar el el la firma hacerla un poco más grande pues pongo cuatro centímetros y ahora una vez que tengo mi template cambiado le iría a lo guardaría como y lo guardaría pues aquí mismo y lo voy a llamar diploma rmd y entonces ya me voy me vuelvo a mi script de r y digo vale voy a crear una especie de certificado de asistencia entonces me voy a copiar volvemos a lo mismo me voy a copiar me voy a copiar mi mi ejemplito para que me sea más fácil y voy a importar una tabla yo la tabla de el drive perdón Ignacio me puedes pasar el link a drive no sé dónde lo he puesto vale entonces lo que vamos a hacer es bueno como voy a importar una tabla desde el drive porque Ignacio en este tiempo ha ido compilando vuestros nombres como voy a importar una tabla desde el drive necesito un paquete que se llama gsheets que lee tablas de google de excel sheets y entonces luego le voy a decir a la tabla le voy a llamar diploma y voy a decir era gsheets to table y aquí meto este link vale y aquí estamos los de las 19 personas que están en este taller y bueno con vuestros nombres y tal y ya lo tengo aquí metido miro y el nombre de la columna se llama nombre y entonces tendría que decirle data pues nuestra data es diploma lo quiero en la verdad pero en este caso diplomas y me haga una carpeta que se llame diplomas y le quiero llamar diploma experto el lenguaje me da igual la verdad voy a poner aquí ya no haríamos referencia a ningún lenguaje y el nombre de la columna que se va a ir cambiando que es lo que estaba aquí lo voy a llamar nombre porque voy a hacer referencia a nuestra columna y entonces como habíamos dicho va a poner diploma otorgado a ha atendido a el tipo no me interesa ha atendido a taller de la de leer genera tus propios certificados y etiquetas sí a ver que habíamos puesto otorgador vale y entonces la fecha pues cambiaríamos a la fecha de hoy 25 del 1 del 2024 la hora pues una en una hora ya habéis aprendido muchísimo y aquí que sería el free text que va allí pues pondríamos impartido por julia ignacio por ejemplo y luego ¿quién lo va a firmar? pues yo misma ¿y qué rol tengo? pues soy de soy del equipo que quiero poner a la derecha en mi logo quiero poner el logo de coinfo punto png el mismo que hemos visto antes y al mismo tiempo en el otro lado quiero poner un logo que tenemos que se llama labelo logo punto png y por último esta vez sí que quiero firmarlo yo con una firma que tenemos guardada ya en el link la firma que tenemos guardada y por último y más importante ahora tengo que decirle qué template quiero y dónde lo quiero entonces espera esto casi me equivoco esto está dentro de files esto está dentro de files y el template está dentro no está suelto y se llama como hemos dicho diploma punto rmd entonces si hemos hecho todo bien que yo espero que sí corriendo esto no pasa nada era aquí corriendo esto ya podemos ir a nuestra a nuestra carpeta y en la velera output pues se me ha creado esta carpeta que se llama diplomas y pues ya tendríamos aquí el diploma nuevo que hemos hecho ¿vale? diploma otorgado Adrián Grau por haber asistido al taller de la velera no sé qué y no sé cuánto sin partido portal lo que hemos hecho como veis los logos salen mucho más grandes el diploma sale gigante otorgado a incluso sale muy grande ¿qué podríamos ir haciendo en este caso? cosas que no nos gustan vemos esto y decimos bueno es que esto queda como raro entonces nos vamos directo lo podemos poner aquí irnos a nuestro template que hemos estado modificando y jugar con él es decir bueno pues es que a mí esto de otorgado a y que salga ahí Adrián tan pues no no me gusta entonces voy a ponerle este símbolo que lo que quiere decir es en la siguiente línea entonces eso ya va a aparecer en la siguiente línea veo que taller de la velera también me gustaría que apareciera en la siguiente línea pues esto sería aquí ha asistido y quiero que los siguientes salgan en la siguiente línea pues le pongo esas dos barritas pues quisiera que algo me apareciera que algo no me apareciera en negrita pues quitaría el bf de aquí si no quisiera que fuera en negrita quitaría esto y quitaría esto que es lo que me hace que que sea un que sea que es como una función que te hace las cosas en negrita podría cambiarlo a itálica ahora mismo no sé muy bien cuál era el código para itálica si Ignacio lo puedes mirar y me lo o bueno lo miro tendría que estar en el de textit barra textit o sea podría cambiar esto por esto y entonces me saldría en cursiva entonces ya habiendo cambiado alguna cosa digo venga pues ahora lo voy a volver a hacer ¿qué pasa? que hay 20 certificados tarda un poquito pues venga lo voy a hacer para probar solo con los dos primeros y vuelvo a correr la función entonces me ha vuelto a hacer este y ahora vemos que bueno que tenemos diploma que debajo sabes que sale todo un poquillo más organizado y que bueno cosas del directo pues sale el textit solo para la primera letra no sabemos muy bien por qué pero bueno esto es cuestión de darle una vueltecilla pero bueno el caso es que se pueden modificar podríamos poner esto en negrita podríamos cambiar que no apareciera aquí con dos espacios sino que apareciera con uno el tamaño de los logos el tamaño de la letra etcétera y también lo podríamos poner imaginados que ya de repente quiero ponerlo en landscape como el resto de los el resto de los diplomas pues entonces cogería de los otros certificados vuelvo a correr la función y bueno pues ya me salen así y podría estar bueno haciendo cambios un montón de rato o no o mantenerlo pero como veis es bastante fácil y y ya está entonces ya yo creo que ya está con esto terminaría de enseñaros cómo funciona y y me podéis preguntar lo que queráis o podéis hacer algún comentario está en periodo de prueba se publicó en CRAN como hace tres días entonces pues seguramente aunque ya hay gente que lo ha probado pero seguramente si lo utilizáis seréis de los primeros entonces nos va a venir muy bien vuestro feedback para ver si hay fallos o si se os ocurren cosas nuevas o si veis que algo se podría optimizar o lo que sea bueno Julia muchísimas gracias qué maravilla además los certificados los usaremos porque nosotros lo hacemos todo ahora mismo en PowerPoint así que genial y además ha supuesto infinitas posibilidades por lo que veo de la orientación las letras en fin son millones de cosas que se pueden hacer de los certificados o sea que muy chulo enhorabuena muy guay muchas gracias no sé si haya alguien que tenga alguna duda o algo concreto de no sé de alguna parte del texto de de los certificados a ver también te digo es que está lo tenéis muy perfecto o sea lo tenéis muy controlado es difícil preguntarte algo que no tengáis controlado que se pueda cambiar o sea lo único que hay que saber un poquillo pero bueno es hacerse a este formato o sea una vez que ya te haces el porcentaje es como el comentario de R o sea el hashtag y una vez lo que pasa ahora si quieres añadir cuatro logos más bueno pues ahí ya sería un problema pero si te quieres basar en el y cambiar cosas como el tipo de o sea como el tamaño de letra cuando está colocado que está más arriba que está más abajo todo eso sí que es completamente editable y sin en general más o menos sin tener que conocer el lenguaje y ese lenguaje es que es látex o es sí es látex pero está dentro de R. Mardown y son muy muy parecidos también bueno bueno te estaba aquí la gente te estaba contestando aquí muchas gracias etcétera muy bien explicado pues nada muchas gracias a vosotros aquellos que han estado aquí escuchando y también a la organización y y bueno mi twitter o no es o sea si tenéis dudas no sé si bueno yo supongo que podéis contactar con alguien que nos pase el contacto pero bueno claro si quieres que si cualquier duda te podemos poner en contacto por el grupo de SBA también sí 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 hay dudas o eso sí de verdad que estamos ávidos de saber si os va bien o no entonces si alguien lo utiliza que nos cuente qué tal la experiencia del usuario para cualquier próximo congreso ya sabéis sí usadlo y y nada y estoy contándonos la experiencia y y nada y bueno que esto lo hemos organizado también con con el resto de los autores con Ignacio con Jimena y con Paco y que también gracias a ellos que han hecho la charla posible gracias a ti Julia